Salvado, saltaba al Carlos Belmonte, dispuesto a jugar un partidazo, pero le salió respondor el Sevilla, que se juega la UEFA, y le colocó cuatro. En el Carlos Belmonte, el único que se jugaba algo más que los tres puntos era el Sevilla. La UEFA todavía es posible para los nervionenses. El Alba, tras los resultados de ayer, llegaba con la permanencia. Ahora sí, matemática ya conseguida. Aranda fue el hombre más peligroso por el bando local. Esta es la jugada del 0-1. Corner, que saca el Albacete. El central Pablo acaba en el suelo, y el Sevilla monta un contragolpe mortal. Darío Silva se va de Pedro y se planta solo ante Almunia. Era el minuto 38-0-1. La defensa del Alba tenía dos bajas importantes, Óscar Montiel y Boades, y el equipo lo notó. La segunda parte fue frenética. A los dos minutos, el central Unai recibe la segunda amarilla por esta entrada, y el Alba se queda con diez hombres. Dos minutos después, González Vázquez ve penalti en esta jugada, que se produce en el área local. Las imágenes aclaran poco. Baptista consigue el 0-2 en el minuto 50. Decimonoveno gol del brasileño en Liga. La defensa del Alba hacía aguas por todas partes, y solo dos minutos después, Casquero consigue el 0-3. Darío Silva... ...y mete ese balón para Casquero, que a puerta vacía consigue el tercer tanto visitante. En cinco minutos había quedado resuelto el partido, y seguían las llegadas peligrosas por parte del Sevilla. Sobre todo por la banda izquierda de su ataque. Pero fue el Alba el que acortó distancias. Aranda se lleva el balón con coraje, y pone un balón de oro en los pies de Parry, que a la media vuelta, acorta distancias. 1-3. Era el minuto 22 de la segunda parte. David Sánchez hizo esta fea entrada sobre el artista, y dejó al Alba con nueve jugadores a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro. Las protestas airadas de Caparrós también tuvieron consecuencias. Roja directa para el técnico sevillista. González Vázquez no apreció nada en esta caída de Aranda en el área visitante. Y la ovación de la tarde. La ovación de Gala fue para Lorambio, deja el fútbol para ser árbitro en Francia, tras dos años inolvidables en el Albacete. El Sevilla seguía creando ocasiones, y el 1-4 llegó en el último minuto del tiempo reglamentario. Hornos se la lleva entre Pedro y Almunia, y consigue el 1-4. A pesar de la derrota, celebración, y el Alba sigue en primera. Cerrando, que sigue un año más, manteado por sus quijotes, y la afición, que se bañó en la fuente. Este hombre que tengo a mi lado, creo que hoy se ha emocionado, porque desde luego el homenaje que le han dispensado sus compañeros y toda la afición ha sido importante. Sí, la verdad es que no me lo esperaba, y ha sido la imagen del trato que he recibido desde que llegué aquí. Y la verdad es que no me esperaba una despedida así, y ha sido fenomenal el trato que me ha dado la gente hoy. Una buena despedida, por tanto, profesional, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, me hubiera gustado que ganemos, pero bueno, hoy ha sido lo de menos, y quería despierderme a lo grande con esta ciudad y con la afición. Le decíamos que ahora a lo mejor le va a ser un poco difícil cambiar el chip, de pasar de jugador a árbitro, pero bueno, también tiene esa experiencia. Va a poder saber bien lo que piensan los jugadores. Sí, claro, y bueno, lo tengo pensado ya hace tanto tiempo que bueno, ya estaba preparado, así que bueno, ya veremos cómo pasa esto.